¿Se viene una muestra también interesante desde el punto de vista para los chicos, sobre todo en el Museo de Marcos Juárez? Sí, es una muestra interesante, pero yo te diría que no sólo para los chicos. Tiene como un objetivo fundamental que los niños de ahora conozcan cómo se divertían y cómo jugaban los papás y los abuelos en otras épocas. Pero está dedicada también a los adultos, aquellos que tienen un niño en un rincón del corazón y que cuando vean ciertos juguetes, bueno, la nostalgia, el recordar cómo se jugaba, cómo se vivía en otras épocas, que incluso puede generar en las familias la conversación, la charla, para que los papás y los chicos compartan esto de cómo son y cómo fueron los juegos cuando uno es niño. Claro, que pregunten y eso fomenta el diálogo. Seguro, seguro. Nosotros, a través del museo, un poco eso es lo que intentamos, ¿no es cierto? Que las cosas que son del pasado se puedan recordar, rememorar y que sean transmitidas a las generaciones actuales porque es una forma de valorar lo que somos, ¿no es cierto? No solo desde el punto de vista de la ciudad de Marcos Juárez, sino del país todo. Acá en este momento que vamos a organizar una muestra de juguetes, bueno, no solo juguetes, libros de cuentos, juegos de ingenio, juegos para armar, las figuritas, esos famosos álbumes de figuritas que se juntaban. Todo eso hace, ¿no es cierto? O sea, los juegos de nuestra infancia, digamos. Sí, pero hacen a reconocer una identidad propia de un pueblo. Entonces, por eso es que estamos intentando armar esta muestra. ¿Cuándo va a ser esta muestra? O sea, ¿cuándo va a abrirse al público? ¿Tiene fecha? ¿Hay que esperar que se reúnen los juguetes? En principio, nosotros lo que estamos pidiendo es que todas aquellas personas que tienen algún juguete guardado que era de su niñez, lo puedan traer en calidad de préstamo. Nosotros, en base a eso, vamos a armar la muestra. Una vez finalizada, todo se devuelve. Y está prevista para el mes de agosto. En principio, habíamos pensado para el Día del Niño, pero este año se ha adelantado la fecha, cosa que nos llamó mucho la atención. Bueno, tenemos que definirlo todavía, pero creo que es para el día 17 de agosto. Y mientras tanto, ¿ya hay gente que ha acercado sus juguetes? Hay gente que ha acercado juguetes, hay otros que no los han traído todavía. Los tenemos que ir a buscar porque se puede dar de las dos maneras. O bien traerlo, o bien vamos nosotros a retirarlo. Pero simplemente tienen que llamar por teléfono acá al museo en el horario de 8 a 12, de 8 a 13, que es cuando hay personal. Y decir qué es lo que tienen para nosotros saber cómo vamos a armar esta muestra. Ahora, la pregunta que quizás se hace uno que está al otro lado, que tiene juguete que es receloso de sus cosas y demás. Che, y la seguridad, y qué hago, y mis juguetes, cómo van a estar, todo eso. ¿Qué le decís a esa gente? Y qué le decimos que vamos a poner en lo posible todo en vitrinas. O sea, todo lo que sea pequeño, ¿no es cierto? Tenemos las vitrinas suficientes como para poder ponerlo. Hay juguetes de mayor tamaño, como puede ser un triciclo, como puede ser un silloncito, que a veces puede llamar la atención y que los chicos digan, bueno, me quiero subir. Vamos a disponer también de alguna forma como para que no se tienten y no haya posibilidades de que se rompan. Asumimos una responsabilidad, por supuesto, cuando retiramos un juguete. Y lo que les pedimos es que vengan acondicionados en una caja donde le pongan el nombre de la persona, el tipo de juguete que hay en el interior, porque entonces así después nosotros tenemos la posibilidad de volver a ubicarlos dentro de esa caja para poder devolverlos. Es una especie de inventario, digamos. Exacto, exacto. Es una cuestión de seguridad para la persona también saber que lo que trae después se lo va a devolver. Porque, discúlpame, pero yo creo que hay cosas que se atesoran y los juguetes son de esas cosas. Eso no tiene valor, ¿eh? No, por supuesto. No tiene valor. O mejor dicho, tiene mucho valor. Ahora, por otro lado, sí queremos que esta sea una muestra interactiva que los chicos que vengan, incluso suponemos que puedan venir las escuelas, los chicos con sus maestras, vamos a tener preparadas una serie de juegos pero no los juegos actuales, sino los juegos de otras épocas, como el tejo, por ejemplo, ¿no es cierto? O saltar a la soga. Bueno, una serie de actividades que se van a dar en el patio del museo, ¿no es cierto? De manera tal que no solamente esté centrado en ver juguetes, libros de cuento o cosas que coleccionaban los papás o los abuelos, sino que también se puedan practicar algunos juegos que ya están olvidados.